Donador de la Torah. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Muy bien, entonces estamos en la parasha de... My gosh, no my gosh, my gosh, que quiere decir, y se acercó, y se aproximó. Entonces quiere decir que alguien tuvo la iniciativa, ¿no? Alguien tomó la decisión de acercarse. Estamos hablando de... En términos generales de un rey, ¿sí? De un rey, de una nación que aún no ha emergido y que dentro de él saldrían los linajes de reyes de Israel. Y su último rey sería Yeshua Hamashia. Ya está. Y ahí viene su segunda venida. Ahí viene ya y se va a instaurar de manera perpetua. Y él gobernará con vara de hierro. Y él hará que todas las naciones doblen rodilla y alaben a Yahweh. O sea, es una cosa impresionante lo que va a ocurrir. Durante tantos milenios, tantos siglos, las naciones se han obstinado en rechazar al Eterno. Pero, bueno, ahorita hay una sabia por todo el mundo. Hay una rica sabia que, yo diría, bueno, está el Evangelio, las buenas nuevas, que ha alcanzado a muchas personas, que les ha cambiado la vida a los que han querido. Y que tienen el acceso a la vida eterna. Y está la sabia que emana de Israel y que ha hecho que Israel prevalezca, ha hecho que Israel sea fiel al Eterno. Y a la vez ha alcanzado a Efraín. ¿Se acuerdan que ya hablamos de quién es Efraín? ¿Sí se acuerdan? Que Efraín fueron los judíos, las diez tribus, que fueron asimiladas en el mundo, que se esparcieron y se mezclaron. Y, bueno, pues resulta que andan por ahí en el catolicismo, en el mormonismo, en el paganismo, también tienen arbolitos de Navidad, pero ni ellos mismos saben que son Efraín. Pero ya están siendo llamados, ya el Eterno los está sacando, los está llamando poco a poco. Es una profecía que está ahí. Entonces, Efraín, ojo, Efraín va a retornar al Eterno. Y junto con Judá harán una sola estirpe, que es la estirpe de Israel. Porque Judá no es Israel, es una parte de Israel. Si decimos que Judá es Israel, estamos mal. ¿Sí? Salud. Entonces, a ver, ¿cómo es posible? Pero hay una mezcolanza tremenda. Es como si alguien quiere sacar, de la masa leudada, quiera sacar la levadura. Es imposible. Bueno, el Eterno sí lo hace. De la misma manera va a sacar a Efraín, a todos los que traen genes de Israel. Todos van a ser extraídos y llevados. Muchos de ustedes llevan eso, ya se los expliqué. Porque muchos de ustedes vienen de por ahí, de la península ibérica, de Europa. Por ahí andan las conexiones, las raíces. Y bueno, pues hay varias ciudades aquí en México que fueron fundadas por judíos. Entonces, hay tanto que rastrear. Pero al final, el llamado es desde adentro, desde los genes. Entonces, ¿quién es Israel? Israel, siente atracción hacia Israel, siente esa atracción especial hacia la Torah y al estudio de la Torah y se enamoran. Pero no porque sea muy chula, ¿no? Porque viene adentro, vienen los genes eso y pues Baruj Hashem bendecimos al Eterno por eso. Entonces, a ver, aquí viene un acercamiento en esta parasha, un rey hacia un rey. Y decíamos, bueno, ese rey en realidad no es un rey, es un justo, es un sadí. Y él posee la sabiduría, él posee el pan. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada? Y José tenía pan en la mesa. O sea, había palabra, había dabar que dar para escuchar. Y se requería una palabra distinta para el nuevo desafío que vendría tanto para Jacob como con sus hijos. Se requería una palabra distinta para un desafío mayor. Entonces, a eso se refería la enseñanza de la semana pasada. Y hoy vemos ese encuentro maravilloso, ese encuentro bonito entre Jacob y Joseph. Y todas las situaciones que se dan alrededor de todo esto. Vamos a la lectura. Estamos en el capítulo 47, verso 11. Fíjense bien. Así pues, Joseph hizo asentar a su padre. Ojo con esto. Hizo asentar a su padre. Sin embargo, si me regreso al capítulo 5, perdón, al mismo capítulo, pero verso 5, vamos a encontrar esa palabrita que nos da mucha cosquilla de dos maneras conjugadas distintas. El faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Mitzrayim está delante de ti. En lo mejor de la tierra, escucha, en lo mejor de la tierra, has de asentar, aquí está. Has de asentar a tu padre y a tus hermanos, otra vez, que se asienten. Has de asentar, que se asienten en la tierra de Goshen. Goshen, ¿qué es? En español, Goshen. Pero, ¿qué significa Goshen? Ya se los expliqué eso. Goshen quiere decir tierra de pastos. Tierra de pastos. O sea, es una buena tierra. ¿Qué clase de tierra es comparada con toda la tierra de Mitzrayim? La mejor tierra. Porque, para empezar, está ubicada al norte de Egipto. Y ahí está el delta, hasta el día de hoy, el delta del río Nilo. O sea, lo más rico, lo más fructífero, lo más sabroso y fértil. Él está ahí en el delta. Entonces, Faraón le concede ese lugar a Jacob para asentarse. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estudiado las consecuencias perniciosas de asentarse? Es muy peligroso asentarse, porque ahí podemos inmiscuir palabras como confiarse, descuidarse, ¿sí?, conformarse, dormirse, aletargarse y súmale, sinónimos, ¿sí? Entonces, ahora resulta que le están diciendo a Jacob, bueno, a Joseph, que haga que su padre se asiente. A ver, interesante, interesante. Ahora sí, vamos al verso 11. Así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos. Y les dio posesión en la tierra de Mitzrayim, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, o Ramses en español. ¿Sabes lo que quiere decir Rameses o Ramses? Tiene los significados, bueno, es un significado literal y una adecuación, ¿sí? Es trueno, o sea, en la tierra del trueno. Pero también quiere, hay una, hay una, ¿cómo le puedo decir?, un concepto que se le ha dado y es de carácter espiritual y no precisamente del espíritu de Elohim. Quiere decir hijo del sol, ¿sí? Que en realidad aplica a los faraones. Ellos se constituían hijos del dios del sol, o el dios sol, Ra. Sí, Rameses. Ahí está la raíz. Entonces, ahí los asientan, como había ordenado el faraón. Y Yosef sustentó, sustentó, sustentó a su padre y a sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, con alimento conforme a sus infantes. Y no había pan en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave y languideció la tierra de Mitzrayim, así como la tierra de Canán, a causa de la hambruna. Y Yosef recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Mitzrayim y en la tierra de Canán a cambio de la provisión que compraban. No han visto por ahí un programa del ejército mexicano que dice un kilo de arroz por tu arma. Si te entregaban, entregas tu arma de fuego y ellos te entregan un kilo de frijol. Y la idea es sacar todo el armamento ilegal del país, sí, y obviamente porque es un tema de seguridad nacional, de paz social, etcétera. Pero aquí está ocurriendo algo, aquí no son armas, aquí es dinero. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yosef? Sacar todo el circulante que andaba en el mercado. Es decir, se paralizó el flujo monetario. Entonces, hasta los más ricos tenían que ceder su dinero a cambio de grano. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban produciendo. Entonces, sacaron, otra vez, todo el circulante. Eso es política monetaria, ¿sí? Todo el circulante. Y Yosef trajo el dinero a la casa de Faraón. Y cuando se acabó el dinero de Egipto y de Canaán, o sea, fíjense nada más, todo Egipto, sin circulante, oro, plata, moneda, billetes, no había. Piedras precios. Todo lo que era intercambiable por otra mercancía y que tenía un valor monetario, un valor de cambio, fue extraído. Increíble. Sacan la sangre del mercado. Y le dice a Faraón, aquí está todo el dinero de Egipto y todo el dinero de Canaán. Venga, che, aquí está mi rey. Se lo entrego. Y las arcas del tesoro egipcio estaban así. ¿Ok? Y cuando se acabó el dinero de Mitzraim y de Canaán, todo Mitzraim vino ante Yosef diciendo, danos pan, porque hemos de morir delante de ti. Pues ya se ha agotado el dinero. Yosef dijo, entreguen sus ganados. Fíjense nada más. Entreguen sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados. Si ya se ha agotado el dinero. No tienes dinero, tienes que entregar las gallinas, los pollos, los chivitos, las vacas y todos los atos, entregárselos a Yosef a cambio de grano. A cambio de comida. Ahora, ya no hay dinero, ya no hay ganado. Eso se llama concentración de la riqueza en unas cuantas manos. ¿Sí? ¿Ya vieron el tema de la política económica? Fascinante, ¿verdad? Fascinante. Los medios de producción los estaba acumulando Yosef en las manos de Faraón. Yosef dijo, entreguen sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados. Si ya se ha agotado el dinero. Y trajeron sus ganados a Yosef. Y Yosef les dio pan a cambio de los caballos, del ganado ovino, del ganado vacuno y los asnos. Y él los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. Ojo. Y él los dirigió. Él los dirigió por medio del pan. ¿No sería más lógico decir, y él les dio pan a cambio de su ganado? No. Y él los dirigió por medio del pan. Es decir, él les estaba dando una instrucción. Los estaba educando. Y ahorita entro más profundo ahí. A cambio de todo su ganado durante ese año. Y cuando se terminó ese año, vinieron a él en el segundo año y le dijeron. No negaremos a mi Señor que ya se agotó el dinero y el ganado de animales. Y pasó a ser para mi Señor. No ha quedado nada delante de mi Señor. Salvo nuestros cuerpos. Y nuestra tierra. Y nuestra tierra. Medios de producción. Tierra. Trabajo. Capitán. Mano de obra. Es decir, ya no tenemos dinero. Ya no tenemos ganado. Lo único que tenemos es nuestra mano de obra. La cual te la ofrecemos y la ponemos a disposición. Y, pues, nuestro pedacito de tierra, nuestra parcela, mi predio, mi casa, mi terreno, mi quinta, mi choza. O sea, todas las propiedades, todos los títulos de propiedad, los ofrecieron. Y no solamente eso. La mano de obra. O sea, te trabajo gratis. Te trabajo gratis. Pero dame de comer. ¿Sí? Mi casita. Pues sí, pero necesito comer. Toma. Ahí está mi título de propiedad. Dame comida. Increíble. Sin dinero. Sin animales. Mano de obra barata. Sin tierra. ¿Sabes lo que es eso? Un despojo tremendo. Un despojo tremendo. Imagínate para un ganadero próspero. Es decir, es que no hay para darle de comer a mis animales. No hay sorgo. No hay. O sea, ¿con qué les voy a dar? Se me van a morir. Entonces, llega el momento en que ya ni siquiera hubo transacciones. Te lo vendo. O sea, fue el primer momento. En totalidad no fue así porque no recibieron dinero a cambio. Sino comida. Comida. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Compranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan. Y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Y proporcionamos semilla para que vivamos y no moramos y la tierra no quede desolada. ¿Semilla para qué? Dos propósitos. Para comer y para sembrar. Oigan, y la semilla que tenían antes, ¿qué hicieron con el dinero que tenían y con las propiedades que tenían y con la tierra que tenían y con los dones y talentos que tenían para generar dinero? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque aquí están hablando con sensatez. Danos grano para nosotros sembrarlo y comer. O sea, una parte la comemos y la otra la sembramos. Eso habla de una buena administración. ¿Verdad? Pero, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Estaban en sequía antes y de la misma manera aquí. Así pues, Joseph adquirió toda la tierra de Mishraim para el faraón, pues los Mishraim vendieron cada uno de su campo, ya que se había agravado sobre ellos el hambre. Así toda la tierra pasó a ser de faraón, y al pueblo, Joseph, aquí está un contraste, lo hizo trasladar a las ciudades de un extremo de la frontera de Mishraim al otro extremo. O sea, contrastes, tierras de contraste. Acá, hambruna, acá dificultades, pobreza, miseria, escasez, ruina, incapacidad para autosustentarse. Sí, a ver, o nos detenemos, o le seguimos, o ¿qué hacemos? A ver. Solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que había ración fija para los sacerdotes de parte de faraón, y ellos comían la ración fija que les daba el faraón. Por eso, no vendieron su tierra. Joseph dijo al pueblo, he aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para el faraón, aquí hay semilla para ustedes, siembren la tierra, siembren la tierra. Ojo con lo que sigue. Pero sucederá, que en las cosechas, darán una quinta parte al faraón, y las cuatro partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo, y para alimentar a ustedes, a los que estén en sus casas, y para que coman sus hijos. Ellos dijeron, nos has dado vida, hallemos gracia en los ojos de mi señor, y seremos siervos del faraón. Y Joseph los instituyó, ojo, lo instituyó como estatuto hasta este día sobre la tierra de Misraín. Israel, para el faraón, será el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no fue para el faraón. Así pues, Israel, Israel, aquí está, el otro contraste, el otro polo. Así pues, Israel, se asentó en la tierra de Misraín, en la tierra de Goshén. Tomaron posesión en ella, y fructificaron, y se multiplicaron mucho. A ver, Egipto, tierra de contraste. Egipto, tierra de contraste. Ramesés, si tú te vas, si tú te acuerdas de Shemot, se dirigen ahí en la Torah, el Eterno, hacia Ramesés, como una ciudad de depósito. O sea que, desde este entonces, dos siglos y fracción atrás, la ciudad de Ramesés estaba en la tierra de Goshén. La tierra de Goshén era posiblemente la más productiva en términos de grano, y que surtía para todo Egipto, tierra de Canán y naciones cercanas. Y esa tierra, precisamente, es la que el Eterno le concede a Israel a través de Joseph. ¿Qué les dijo Joseph? Yo los sustentaré, yo los alimentaré. Ustedes métanse ahí. Pero por otro lado, pobreza, miseria, escasez, ruina, insuficiencia, dependencia, codependencia, esclavitud. Despojo, y nada por hacer, más que depender de la política pública que Joseph estableció. Joseph sacó toda la riqueza del mercado, paralizó la economía de Egipto, e hizo depender a la ciudadanía del grano que se habían almacenado por los últimos siete años. Impresionante el grado de... No había manera de hacer negocios, no había manera de poder crecer solos. Tenía que haber, a fuerzas, un tratamiento con el gobierno, con el reino egipcio. No hubo problema. Y les dice Joseph, ok, está bien, ya no tienen manera de sustentarse ustedes, yo les voy a dar grano. Adelante. A cambio, a cambio, como ya no tienen nada que dar, ustedes van a dar grano de la cosecha, van a quitar un quinto, hace cinco partes, van a quitar un quinto y lo van a entregar al faraón. Entonces, dijeron todos, vida nos has dado. A ver, vida nos has dado. ¿Qué es la Torah? En esto está la vida de todos ustedes, vida. ¿Y qué les dio antes? Los dirigió por medio del pan. Joseph, fíjense bien, los restringe, los ata, los amaga y los limitó completamente a depender de él. ¿Estamos de acuerdo? Ok, los educó, fíjense bien, los educó, los instruyó, les enseñó Torah. Ahora sí, ahora sí, les voy a dar el grano. Es decir, les enseñó a pescar, pues. Les voy a dar el grano y de ahí ustedes van a cortar la quinta parte de su producción y me la van a entregar a mí, porque yo se la voy a dar al faraón. ¿Qué estamos viendo ahí? Un proceso de corrección muy severo y terrible a través de la austeridad económica, financiera y material. A ver, y en cambio acá en Goshen, pues había producción a lo bruto. Y prosperaban y se multiplicaban y tenían protección, seguridad, garantías, grano a lo bárbaro. Tenían ganado a lo bruto y pues iban creciendo los hebreos. Torah. A ver, nomás que resulta que en el lado norte había un pequeño pueblo en la ciudad de Goshen, en la región de Rámezés, que diezmaban la producción. O sea, el tema de diezmar es un asunto de los hebreos. El tema de dar al primogénito de los animales y de los hombres es un tema judío, es un tema tobral, es un tema de los hebreos. ¿Por qué multiplicaron? Porque la tierra era muy a toda. ¿Acaso era la única tierra? Era la mejor, pero había otras mejores. Entonces, ¿qué le dieron a Israel? Lo mejor de la tierra. Lo que es compatible con la primogenitura del pueblo de Israel. Porque Israel es el pueblo primogénito del Eterno. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Sacó lo mejor de toda la tierra de Egipto, que había muchos más, indudablemente, pero esa era la mejor para mis hijos, para mi pueblo. Venga, che papá. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿por qué hay personas que tienen dinero y destruyen su riqueza y regresan a la pobreza? Pero Israel, ¿no? ¿Buenos administradores? ¿Buenos gestores? Sí. ¿Pero acaso los egipcios no? ¿Acaso los egipcios no? No, no eran buenos administradores. Pero antes, antes del sueño de Faraón, era tanta la prosperidad, era tanta la riqueza, que no se notaba la mala administración. No se notaba la mala administración. ¿Por qué? Porque era tanta la abundancia que se generaba. Hasta que en tiempos de restricción económica, se notó la mala administración que había. Los lejanos que estaban del Eterno. Entonces, ¿qué hizo Joseph? Los acercó al pan. Los trajo a la mesa. Los dirigió con el pan. Pero, ¿qué tuvo que hacer primero? Despojarlos de todo para que entendieran que estaban mal, que despilfarraban, que tiraban, que eran malos administradores. Sí. Y en esa enseñanza, pues también les dijo, no estás diezmando, papá. No estás diezmando, papá. Ni modo. Hay que diezmar. Pero, ¿no les dijo eso? Y aquí está el secreto. No les dijo que diezmaran. Les dijo que quintaran. ¿Por qué? ¿Qué es más, el diezmo o el quinto? ¿El quinto? A ver, ¿por qué les diría que dieran más? A ver, estudiantes de Torah, les pasó por la noche, el Shemot y el Baikra. Ahí les va. Si nos acordamos de la ley del diezmo, ahí dicen que cuando una persona toma del diezmo o no entrega el diezmo, tiene que regresarlo más una quinta parte de lo que tomó. ¿Qué es? Entonces, ¿qué es la quinta parte? La penalización por tomar lo ajeno. La compensación por robar. Pero, ¿qué ocurrió antes? Se les quitó todo, poco a poco. ¿En cuánto tiempo les quitaron todo? En dos años les quitaron casas, terrenos, edificios, tierras, ganados, bancos, personas, y los convirtieron en esclavos. Entonces, ¿qué había que hacer, diezmar? Corregir el problema de robarle al Eterno. Eso es algo que solamente la Torah y quienes observan la Torah sabemos y debemos de hacer. Y como eso es corregir las finanzas, es sacarlas de lo profano y traerlo a lo bendito, José dijo, tienen que corregir y después cumplir la mitzvah. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Tienen que corregir y aparte aprender a administrarse. Fijan, va de la mano. O sea, un buen contador, un buen administrador, hacer buena economía con lo que tengo, pero de la mano del Eterno para prosperar. Y tú dirás, bueno, puedo ser un buen administrador, puedo ser un buen contador y puedo prosperar sin necesidad de diezmar, mucho menos de quintar. Lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer, pero te lo van a quitar todo lo que te has robado. Si no te lo quitan a ti, se lo van a quitar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Es solo cuestión de tiempo. Y si tú analizas tu economía, fíjate bien, todos aquellos que son buenos administradores, buenos financieros, buenos economistas con sus bienes y no diezman, no les rinde. No alcanza, no es suficiente. No rinde. Y la gasolina se va muy rápido y los precios y la inflación y antes compraba más que esto y ahora no, y esto y el otro y esto y bla, bla. No rinde. En cambio, el que es mal administrador y aparte no diezma, para ellos está el tema de la aflicción económica. No alcanza, no rinde, no hay, no se puede. Ahí está. Ese es el contraste que esta porción de Torá nos trae hoy. Entonces, dices tú, a ver, entonces me he robado los diezmos, no he diezmado, pues tengo que quintar. Tienes que quintar de todo lo que me he robado. No, yo digo que pidas perdón. Pide perdón. Borrón y cuenta nueva. Le decía una hermana, así, como unos cuatro veces, Pastor, es que mire, no he diezmado y me da vergüenza. Conmigo, no te avergüences, por mí, ni al caso, haya tú. Y dice, ¿qué puedo hacer? Porque tengo la cuenta de todo lo que no he diezmado. ¿Lo diezmo? No, mi hermana, eso ya te lo robaste. Eso ya, ya te lo robaste, ni modo. Sí, haz un compromiso con el eterno, comprometete con él y a partir de hoy, hazlo. Pero es un asunto completamente personal. Nomás no te quejes, si no lo haces. Y más aún sabiéndolo. Ok, bueno. Y luego me decía otra persona, bueno, no, no, no tengo autorizado este testimonio, pero va en ese sentido. Está muy tentador decirlo, pero no se puede. Entonces, miren, el asunto es aquí, que tú tienes que ser muy buen administrador de lo que el eterno te da. Pero a la vez, aunque seas un buen administrador, aunque tus ingresos son, pueden llegar a ser fijos, en otros, los ingresos son variables, si tú no bendices tu economía, te va a pasar lo que ocurre aquí. Tú dices, no me pasa, espérate, espérate, porque todo tiene una cuenta. Es que hoy sí voy a desbar, hoy no. Es que hoy no tengo ganas, hoy no quiero. Ah, bueno, está bien, pero quiero que sepas una cosa, te van a quitar a ti para darles a otros. Te lo van a quitar a ti para dárselo a otros. Por eso el eterno quiere que tú aprendas las claves de la administración financiera para que te vaya bien. A los egipcios se les instruyó y se les enseñó a dar, pero no solamente eso, como no estaban acostumbrados, sino era una práctica dentro de su cultura, Yosef lo instituyó como una ley y Yosef lo instituyó como estatuto, o sea, te obligo. Aunque ya lo sabes, pero hay muchos que no lo van a hacer a pesar de que ya lo saben y ya saben cómo corregir, te obligo. Así pasa con todo el ladrón de los diezmos y de las ofrendas. Así les pasa, familia. Disfrutan el corto plazo, pero cuando menos piensan, abren la billetera, abren la cartera y ya tuvieron que desembolsar por otro lado y ni cuenta se dieron, se les cayó el billete, se les perdió y si no es a ustedes, esa es su descendencia. ¿Qué les pasó a esta generación? Yo te aseguro que esta generación estaba en peores condiciones que la anterior. Entonces, si no es contigo, aguas con los que vienen o aguas con los que vienen con tus nietos. O sea, este es un tema irrevocable porque es una ley que el eterno estableció. Entonces, ¿quieres sanar tus finanzas? ¿Quieres crecer? Ojo, y puedes diezmar y puedes ofrendar y puedes dar primicia, pero si eres un mal administrador tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque gastas mucho. ¿Por qué? Porque no cuidas tus entradas, no cuidas tus salidas, no priorizas, no sabes en qué gastas, ¿dónde está el grueso de tus costos, de tus gastos? ¿Si lo sabes? Pues lo intuiré. Pero la idea no es que salgas justo, la idea no es que andes apretado, la idea es que vivas holgado y des. Entonces, Joseph obligó al egipcio a dar porque el que da es el que prospera en el sistema del reino. Dale un aplauso al creador. Vamos a la lectura de la Haftará, pero es impresionante cómo, ¿se imaginan el valor de Joseph para decir ¿vamos a quintar todos? ¿Si? ¿Van a quintar? Vamos a ver. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torah, a su siervo Moshe, a su pueblo Israel, y a los profetas de la verdad y de la rectitud. Nuestro Redentor es el Eterno, amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno, Dios nuestro, y tus palabras son confiables, ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sion, pues ella es la sede de nuestra vida y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra a Sion con sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con el profeta Leyaú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se siente ningún extraño y que otros ya no hereden su honra, pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tú, eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torah, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno, Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor, por todo ello, eterno, Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos, que tu nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás, bendito eres tú, eterno, que santifica el Shabbat y decimos todos Amén. Muy bien, lectura de la Haftarah de Baigash, Ezequiel 37, 15 al 28 y dice así, la palabra del eterno vino a mí diciendo, y tu hijo, y tú, hijo de hombre, toma una tablilla de madera y escribe en ella, escribe en ella para Yehudá y para los hijos de Israel sus compañeros y toma otra tablilla de madera y escribe en ella para Joseph el madero de Efraín y toda la casa de Israel sus compañeros ojo con la palabra acércalas acércalas ¿cómo se llama la parasha? y se acercó ¿a quién van a acercar? a Yehudá y a Joseph es decir, a Efraín acércalas a ti una junto a la otra para que sean como una tablilla y se unan en tu mano una vara con dos tablillas como una Y en una yuda y en otra Efraín ¿sabes qué es esto? un evento profético que vendrá y cuando te digan los hijos de tu pueblo diciendo no nos dirás que son estas para ti les dirás así habló el eterno Elohim he aquí que yo he de tomar la tablilla de Joseph que está en la mano de Efraín y sus compañeros las tribus de Israel y las pondré junto con la tablilla de madera de Yehudá y los convertiré en una tablilla de madera y serán una sola en mi mano y las tablillas de madera en las cuales escribirás estarán en tu mano a la vista de todos luego les dirás así dijo el eterno Dios es aquí que yo he de tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las que ellos fueron y los reuniré de alrededor y los traeré al suelo los convertiré en una sola nación en la tierra en los montes de Israel y un solo rey será rey de todos ellos y ya no serán dos naciones ni se dividirán más en dos reinos y ya no se contaminarán con sus ídolos ni con sus cosas abominables ni con todos sus delitos yo los salvaré de todos sus lugares de habitación en los que ellos habían pecado y los purificaré y serán mi pueblo y yo seré su Dios y mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos y andarán en mis leyes y guardarán mis decretos lo vas entendiendo o no a ver pausa y los cristianos juntan no puede haber dos pueblos no puede haber dos pueblos porque eso contradice la unicidad del eterno y todo lo que tiene que ver con el eterno escúchame todo lo que tiene que ver con el eterno es uno y es perfecto entonces hablar de dos pueblos no tiene sentido no hay sentido cristianos para acá y judíos para allá mormones para acá y no señor católicos para allá no eso no funciona así Efraín Yehuda y sus compañeros a ver Yehuda la casa de Israel y sus compañeros Efraín Israel y sus compañeros quienes son los compañeros quienes son los compañeros de Yudá y quienes son los compañeros de Efraín los compañeros de Yehuda son todos aquellos que son de otras naciones y se volvieron con versos sinceros y se adherieron a la Torah y quienes serán los compañeros de Efraín a ver quien es Efraín las 10 tribus que fueron asimiladas entre las naciones y el eterno está diciendo los voy a llamar a todos pero como si no son judíos no 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 a ver como bueno es que tanto Yudá como Efraín que son los que traen sus genes y todos los que hayan sido compañeros de ellos pero compañeros como es más fácil acá en Yudá definir el compañerismo pero acá con Efraín si es fácil y no lo es porque Efraín es Israel y quienes son los compañeros los compañeros en Yudá son los conversos entonces quienes son los compañeros en Efraín los que se adherieron a Efraín no no los que se adherieron a Efraín por medio de Yeshua si entonces ahí están ahí están los compañeros y los va a traer el Señor y los va a unificar nos va a unificar en un solo árbol o sea que ahí vamos a estar todos los que creímos y pondré un rey sobre ellos ¿a quién? a Yeshua a Yeshua el retoño de David y David mi siervo reinará sobre ellos y qué más miren y mi siervo David será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos y andarán en mis leyes y guardarán mis decretos y los llevarán a cabo entonces todo aquel que diga otra vez todo aquel que diga que la Torah ya pasó de moda lo siento pero aquí dice otra cosa para los compañeros habitarán en la tierra que yo entregué a mi siervo Jacob y en la que habitaron sus ancestros y se asentarán y se asentarán en ella ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será el líder de ellos para siempre haré un pacto de paz con ellos un pacto eterno será con ellos los estableceré y haré que se incrementen y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre mi residencia estará sobre ellos y yo seré dios para ellos y ellos serán un pueblo para mí y las naciones sabrán que yo soy el eterno que santifica a Israel porque mi santuario estará en medio de ellos para siempre que poderosa palabra ya saben lo que va a pasar aquí nada que dos pueblos hay un solo pueblo y hay una manera de adherirse por eso el rabino Shaul enseñó y dijo que todo aquel que viene a Mashiach que se acerca a Mashiach es injertado en Israel pero Israel que Efraín no a Yehudá Yehudá allá tiene los suyos si y un solo rey para siempre quien David la casa de David Yeshua Hamashiel reinará por siempre tanto para Efraín como para Yehudá y ya no serán más dos pueblos sino uno solo porque esto es lo compatible con el eterno así que nada de afiliaciones religiosas nada de múltiples altares y nada de nada un solo rey una sola tierra un solo pueblo un solo credo una sola espiritualidad y un solo gobierno y es entonces ahora si retomo la palabra y se asentarán dile a Jacob que venga y se asiente y asentarás a Jacob y a tus hermanos en la tierra de Goshel y Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos en la tierra de Joseph y aquí nos está diciendo la profecía y se asentarán entonces a ver cuando Jacob se asentó como le fue mal pero eventualmente el eterno permite que Jacob se asiente y a nosotros nos llama a través de la Torah a no asentarnos porque nos puede nos puede nos mete en peligro porque la carne se asienta la carne se vuelve floja la carne tiende a la indisciplina y a la iniquidad y si nos confiamos esto nos gana o sea por donde por donde se va se va a descausar esto por el lado de la confianza por el lado del sueño por el lado de la flojera por el lado del descuido por el lado de la irresponsabilidad no se por donde pero de que ocurre ocurre ahora dice el eterno en el futuro se asentarán en la tierra de Israel en el futuro o sea nos vamos a asentar hay un tiempo para asentarse cuando ese cuando ese es el tiempo para nosotros reposar descansar y dejar de estar a la defensiva contra todo lo espiritual cuando tengamos un solo rey todos los pueblos hasta entonces se nos dará permiso de asentarnos y descansar más de lo debido antes no porque en aquel entonces solamente serviremos a Hashem no tendremos nada más que hacer porque ojo porque el grano la carne el dinero la tierra y todo lo que necesitemos para vivir Él nos va a entregar a cambio de servirle entonces es cuando podremos nosotros asentarnos antes no porque si nos asentamos antes del tiempo que se nos autorice camarón que se duerme se lo lleva la corriente dale un aplauso al creador que rica palabra verdad si la entendiste espero me hayas seguido la secuencia pero está delicioso esto así que familia no podemos asentarnos si nos subimos al rin fue para ponernos los guantes y esto no termina hasta que levantemos los pies donde es eso la próxima semana el estudio de esa frase si porque levantar los pies quiere decir hasta aquí terminó mi lucha es decir me voy hasta ese entonces dejaremos de pelear y sabes por qué porque hasta el último momento satanás aprovechará para hacerte dudar te has puesto a pensar si satanás en el último momento en el último de tus respiros te pone a dudar no dudéis no dudéis o sea si te pone a dudar en el último momento ya sabes para dónde vas porque la salvación es por medio de la gracia en Yeshua pero Yeshua nos pide crean 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 no dudéis no dudéis por eso hasta que levantes los piecitos y cuelgues los tenis los zapatos los botines los tenis zapatillas puedes decir ya la hice antes no dale un aplauso al creador vale vale